buen día Benchoteanos el día de hoy estamos aquí en santiago de chile y el día de hoy vamos a hacer un reto que a ustedes les gusta mucho y que a la gente viajera les sirve mucho que es comer con un presupuesto limitado y el día de hoy aquí en santiago vamos a comer con 150 pesos mexicanos que son alrededor de 5 mil 124 pesos chilenos así que vamos a intentar hacer tres comidas o alimentarnos de tres cosas que cuesten alrededor de 1500 pesos chilenos vamos a tratar de buscar cosas más baratas obviamente pero vamos a ver cómo nos va en la feria vamos 150 pesos mexicanos son 5 mil 124 pesos chilenos y es nuestro presupuesto del día de hoy buen día Benchoteanos el día de hoy vinimos al mercado central uno de los lugares que nos recomendaron para visitar aquí en santiago vamos a ver qué cosas diferentes qué cosas raras y qué cosas tradicionales encontramos aquí vamos estamos aquí en lo que creo que es el centro del santiago de chile y encontramos un lugar que se llama emporio sumino y creo que vamos a poder encontrar algo que podamos comprar con menos de 150 pesos así que vamos aquí dice lo que es pino que es una mezcla de carne cebolla cocinado en un horno creo y todo con aceituna y huevo la vida tiene una empanada de pino y una de queso y yo pedí otra empanada de pino y cuesta mil 100 pesos chilenos y ahorita vamos a cambiar nuestro ticket de este lado aquí está la fila y aquí te entregan las cosas que hayamos pedido aquí tienes gracias falta la de queso ya tenemos nuestra empanada de pino que como vimos es una mezcla de carne cebolla aceituna y otras cosas he visto a gente montarla y se ve súper deliciosa y cuesta mil 100 pesos chilenos que son como 35 pesos mexicanos o sea como un dólar con 50 centavos también hay empanadas para freír y cuestan 200 pesos hay ravioles tallarines verdes y ahora nos va a dar de probar de su empanada de queso que se ve muy buena esta empanada es un poquito diferente la primera la de pino es como una empanada de las que conocemos en méxico y esto es un poquito más como hojaldre como las que a veces venden en el supermercado a mí me encantan las películas de york cluny aquí venden algo que se llama bebé gordito y no es mentira si están gorditos los bebés está genial que aquí no te dan bolsa de plástico tienes que traer tu propia bolsa reutilizable está súper bien oigan quiero toda la colección de los shampoos de los avengers ayer que fuimos a cenar y pedimos la cuenta nos llegan automáticamente ya calculada la propina que era del 10% la pregunta es es el 10% en todas partes ya te lo han calculado o sólo fue en ese restaurante y también me gustaría que me contestarás tú en el país que estés aunque estés en méxico y en tal vez en tus ciudades diferente dime cómo es más o menos el tema de la propina en tu país déjamelo en los comentarios aquí nos dieron ya calculado el 10% a mí me gusta la verdad dejar el 15% normalmente pero si ha habido países donde me dicen no ha habido países donde me dicen gracias ha habido países donde me dicen no es el 20 entonces dime en los comentarios cómo es en tu país este sándwich de pollo con queso de kfc cuesta 990 pesos chilenos he visto en varios lugares el mote con huesillo y me dijeron que lo tengo que probar y creo que es una bebida tradicional de aquí así que vamos a pedir uno le puedo pedir uno de 900 sí que es esto perdón ok ok así está bien gracias ok pedí esta bebida que se llama mote con huesillo y no sé qué es el huesillo pero esto es como un durazno y abajo trae algo que yo pensé que era elote pero no es elote no sé exactamente qué sea la bebida se ve verdosa huele a durazno en sí vamos a probarlo primero le voy a dar un traguito sabe durazno en almíbar pero más rico porque no está tan espeso y ahora sí vamos a descubrir esto la neta no sé qué puede hacer estoy nervioso hola foto claro oye qué es esto así dinos soy venezolano ay no tal vez esto es el mote no sé estoy nervioso ya pruébalo está muy bueno sabe a cereal pero es refrescante aquí te puedes dar una idea de lo que cuestan los platillos que van entre los 100 y 200 pesos más o menos no entiendo esto cola de mono todo el año crudos tienen cola de mono todo el año o están crudos todo el año alguien explíqueme por favor esto que dice medio barros jarpa creo que medio barros jarpa es medio sándwich de jamón y queso la empanada de pino costó mil 100 pesos chilenos que fueron 32 pesos con 19 centavos el mote con hueso aunque pedí el de 900 me dieron el de 800 el más barato y costó 23 pesos con 41 centavos y encontramos este pequeño lugar escondidito que se llama 2 y 2 bar restaurante vamos a ver qué venden aquí seguro vamos a encontrar algo diferente o nuevo a mí me da curiosidad probar este de caldo mayo con un huevo creo que voy a pedir uno de estos navi le quiere pedir una empanada de camarón y queso que cuesta 1400 y también tengo curiosidad de saber que es una vienesa con palta vamos a pedir una también y esta solo cuesta 1400 según yo los lomitos son como los montaditos creo creo porque vean esa fotito creo que los barros son sándwiches creo creo este es nuestro caldo mayo con un huevo no veo el huevo pero espero que esté por ahí y cuesta 1500 pesos chilenos y además viene con todo un platito de pan eh viene pan normal y este pan es como tostadito o frito se ve bastante bien este es el huevo este es el huevo es un huevo frito que rico no se huele un poco a tomate con chile no como seguro es como una sopa de tomate aquí acabamos de descifrar dos misterios de un solo golpe sabemos que la salchicha aquí le dicen vienesa como la salchicha de viena y al aguacate aquí le dicen pan vamos a pedir una comida muy extraña y no es un hot dog con aguacate esto es katsu y esto es katsu no bebe bebe del verde sale katsu del rojo en el que normalmente sale la katsu en México sale salsa que sabe el amarillo ya esta wow la me pasa que es diferente creo que sabe a mayonesa sabe como a mayonesa dulce entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar todos los sabores de una sola ¿listo? aquí podemos ver el huevito viene un huevito frito y se ve muy bien la verdad me encanta la crema de tomate y no puedo creer que aquí exista este platillo soy muy feliz en México vivimos en el 2018 en Chile viven en el 2045 tienen estos aparatos innovadores para sostener tus cochos no manches están increíbles vean esto vean que hermosura y aún no puedo superar esto no se que es alguien por favor dígame se ve diferente a la mayonesa y a la mostaza y sabe diferente a mi me supo un poquito a mayonesa esta es salsa un poquito creo que picante y esto de aquí si es katsu la puedo identificar un gatito en shortiano negro son algo difíciles de encontrar solo hay en sudamérica es una especie muy rara aquí tenemos un gatito tradicional rodeado de dragones lo cual es muy beneficioso para la salud y no tiene gluten encontramos una confitería que se llama lo peques y vamos a comprar algunos dulces y golosinas mira estos de aquí se llaman mecano y es chocolate de leche con relleno de manjar este hay que llevar uno vean aquí hay chetos de palomitas sabor caramelo vean el tamaño de ese hot dog y solo cuesta dos mil cuatrocientos cincuenta se llama el italiano gigante pero en general todo se ve muy bien quiero que vean lo diferentes que son las pizzas aquí eh se ven muy como más gruesas y los ingredientes más completos no en trozos por lo que he visto tarragona es una especie de comida rápida de aquí hasta ahora solo la he visto en chile pero parece ser como el mcdonald's de chile mira aquí te venden dos empanadas de queso jamón con queso por ochocientos noventa esto no lo vimos a tiempo pero hasta las doce hay un desayuno y vean la verdad es que se ven bastante bien esas hamburguesitas que creo que es con huevito y con jamón o tocino puedes llevar dos empanadas con café o té por mil trescientos noventa o te puedes llevar un churrasco con queso más un café o té por mil quinientos noventa así que creo que también está muy bien algo que nos confunde mucho a los mexicanos y cuando vamos a países de habla hispana y pedimos agua de tomar es que nosotros creemos que el agua mineral es la única que tiene burbujas y en los países normalmente le dicen agua mineral a todo el agua porque todos los elementos tienen minerales entonces cuando vayas a pedir agua te van a preguntar con o sin gas y cuando compres agua tú tienes que preguntar con o sin gas con o sin burbujas porque el agua mineral es la que tiene gas y la que no tiene gas la diferencia es que tú preguntes tom y beans es una especie de comida mexicana venden burritos tacos nachos también hay taco bell y vamos a hacer una cosa si te gustaría que probáramos todo el menú de taco bell vamos a pasar los 50 mil likes en este video aquí en mcdonald's parece que hay una hamburguesa que tiene una empanada adentro pero no estoy seguro si eso es una empanada o pollo hay comida china y este platito cuesta mil setecientos noventa que son como cincuenta y dos pesos lo cual creo que está súper bien esta sandwichería chilena se llama fuente nicanor y tienen una promoción en la que estos sanduichitos cuestan mil cuatrocientos noventa que son como cuarenta y tres pesos creo que es una buena promoción soy muy fan de los nombres de estos lugares este lugar se llama coco rico y venden pollo y es como coco rico me imagino y este de aquí se llama pedro juan y diego y me imagino que ellos son los dueños y no se podían poner de acuerdo con un hombre y no batallaron ni se pusieron ese nombre este lugar también se llama lomito y cuestan mil cuatrocientos noventa esos lomitos que son como cuarenta y cinco pesos a lo mucho este lugar se llama doggies heladería y las milkshakes cuestan mil ciento cincuenta que son como treinta y cuatro pesos uno de los shocks culturales más fuertes llegando a chile es que aquí las farmacias benavides se llaman farmacias ahumada llevo aquí parado un buen rato y no me había dado cuenta que tengo que agarrar un número aquí hay una promoción de café más brownie por mil doscientos noventa así que vamos a pedirlo ah este es el endulzante de méxico muchas gracias oigan aquí casi toda la comida que tiene azúcar vienen estas pequeñas advertencias que dicen alto en azúcares alto en calorías no es por nada pero el cafecito estaba delhi y ahora vamos a probar nuestro braunecito que nos costaron mil doscientos noventa pesos chilenos espero alguien me pueda explicar porque pedimos jugo de durazno y jugo de damasco y cuando busqué damasco en internet porque en méxico no venden damasco es como un durazno entonces díganme qué tan diferente son el damasco y el durazno a mí me sabe bastante parecido y se ven bastante parecido así que si alguien me puede explicar sería muy feliz que por cierto los dos están muy ricos que te quiero preguntar tal vez es muy personal no me conoces pero debes de confiar hay algo que te quiero preguntar y ojalá no te vaya molestar pero quiero tu wifi pero quiero tu wifi